Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar de algo interesante que pasó en el capítulo completo de Skippy Toilet 76. Ya saben, el nuevo arco que mencionó el señor Boom parece que se hizo canon. La pequeña guerra entre los Cameraman y TV-Men va a iniciar. Porque sí, eso es lo que dio a entender Camerawoman al agarrar un arma al final del capítulo. ¿Qué más podría significar eso? ¿Una bromita? Bueno, y sobre todo quería, aparte de analizar todo eso, hablar de los TV-Men en general. Y todas las veces que han humillado a los Cameraman, porque sí ya fueron varias. Intentar aclarar un poco sobre quién tiene la razón. Creo que ambos tienen un poco de culpa, tanto los Cameraman como los TV-Men. Pero obviamente los TV-Men se pasaron de la raya. ¡No mames! ¿Qué llevaron? ¡Te pasaste de verga! Además, creo que en los comentarios hay varios que defienden a los TV-Men, otros a los Cameraman. Y que como que se están desconociendo los Papus. Así que este video viene bien. Por cierto, recuerden que tengo Discord donde a veces compilo memes, ya saben que me envían. Y los subo en un short. Así que si eso les interesa, pues se pueden unir. El link está en el comentario fijado y en la descripción del video. Sin nada más que decir, mejor empezamos de una vez. La primera vez que aparecieron los TV-Men fue en el capítulo 34. En este episodio vimos a un TV-Men en una de las máquinas. Luego, volvemos a ver a otro en el episodio 37. Este parece estar evaluando la situación desde el puente. Con esta aparición, nosotros ya nos damos cuenta que los TV-Men tenían una forma de actuar un poco cautelosa y reservada. Luego de esto, sucedió el primer intento fallido de desinfección del titán Speakerman. Los TV-Men, al ver esto, decidieron actuar y ayudar a los Cameraman. Y fueron con todo, porque no solo trajeron a su Big TV-Men, sino que el propio titán de los TV-Men llegó al rescate. Así que hasta ahora, todo bien. Los TV-Men parecían igual de amigables que los Speakerman. Sin embargo, en el episodio 43 vimos por primera vez un rasgo que los diferenciaba de las otras facciones. Y es que estos, a la mínima posibilidad de morir, siempre decidían escapar. Los Cameraman no se tomaron esto para mal. Y la verdad, tiene sentido su actuar. Los Esquibitolets habían desarrollado unos lentes de Sol para evitar su luz. Y si bien en capítulos posteriores vimos que pueden arreglárselas muy bien a la hora de pelear. Si los TV-Men en este momento decidían quedarse, posiblemente uno que otro hubiera caído. Y un TV-Men muerto en este momento de la serie pudo ser lo más perjudicial. Pues aparte de robarles la habilidad del teletransportarse, hubieran evitado que los Esquibitolets se vieran en la necesidad de hacer un pacto con el señor Boom para conseguir estos libros. Así que su decisión de escapar es correcta y no tiene ningún fallo, la verdad. Sin embargo, un TV-Men dice, ni modo. Cualquier persona normal que estuviera en la situación de los TV-Men, ya saben, en la de abandonar a tus aliados para resguardarte mientras ellos mueren en la guerra. Pues se sentiría un poco apenada, un poco mal por tener que hacer eso. Sin embargo, los TV-Men tienen ese rasgo insano que hace que se burlen de la muerte de sus aliados. Eso es lo peor que podrían haber hecho. Y parece que es algo natural en todos los miembros de esta facción. Son re insanos. Bueno, excepto TV-Woman. Es la única diferente porque todos los TV-Men son como clones unos de otros que actúan de la misma forma un poco burlesca. Ese es otro rasgo que el señor Boom les dio, aparte de su arrogancia. Así que sí, los TV-Men son pocos, cautelosos, burlones y arrogantes. Por alguna razón que no sabemos, TV-Woman es diferente. El Big TV-Men sería el único de estos que, a pesar de ser arrogante, se centra en ayudar a los Cameraman. Supongo que al estar en el escuadrón de TV-Woman, ésta lo obliga a salvarlos y por eso lo hace de mala gana quizás. Ah, y casi me olvido del TV-Men más importante. Después del episodio 43, vimos a el Titán TV-Men enfrentándose a todo lo que se le ponía enfrente. Este titán creía que podía enfrentarse a lo que sea él solo y no solía esperar a sus propios aliados, así que diría que era algo arrogante. Sin embargo, esta actitud ocasionó que cayera en una trampa y ya se saben los demás. La siguiente aparición de los TV-Men sucedió en el episodio 49, con la llegada de TV-Woman. En este capítulo comprobamos cómo estos rescataban a los Cameraman que podían. En el 54 aparece TV-Woman de nuevo, mostrándonos cómo se papea el glitcheado. Y luego los volvemos a ver en el episodio 56. Aquí vuelve a pasar algo que sobrepasa a los Cameraman y TV-Men. Así es, destruyen el arma desinfectante. La reacción del TV-Men a este suceso es culpar a los Cameraman. Así es, otra vez vemos aparecer esa actitud tóxica en contra de sus propios aliados. Los culpa como si estos en verdad fueran el problema y no los Skibit y Toilets que destruyeron el arma desinfectante con su propia tecnología. Porque si recuerda bien, ese esqueleto se teletransportó de la nada y destruyó el arma. En fin, la hipotenusa. Luego de esto vemos a TV-Woman en el 57. Desinfectando al titán Speakerman y salvando al Plunger Cameraman. ¿Saben? TV-Woman es la única de los TV-Men que tiene como que cierta empatía. Así que que el señor Boomai ha hecho que ella fuera quien tuviera que elegir entre salvar al Plunger Cameraman y al Simp. Pues fue brutal. Para nosotros fue rápido y pues sin mucho pensarlo. Pero para TV-Woman supongo que fue más importante. Y luego pasaron varios episodios hasta que llegamos al 60 en donde aparecen las Woman y el Big TV-Men. Aquí podemos ver por primera vez al científico y la base de los TV-Men. Este es similar a los demás TV-Men. Solo que parece tener un cargo importante. Ya que le habla al Elite TV-Men como si fuera su superior. Aunque conociendo como son los TV-Men tal vez todos se traten de esa forma. Pero la cosa es que el científico, aparte de eso, se altera al ver la cámara. No quiere que los Cameraman vean su laboratorio. No sé si porque no quiere compartir nada con los Cameraman. O si piensan que es peligroso grabar eso. También recuerden que en todos estos capítulos se demostró que la teletransportación y las pantallas son algo que se pueden aprender. No es una capacidad única de los TV-Men. Así que hasta estas alturas es muy brutal que en tanto tiempo aún no hayan compartido sus conocimientos con los Cameraman que consideran débiles. Ya que si sus propios enemigos Skibidis ya tienen acceso a esta tecnología, ¿por qué no compartirla? Por lo menos con los élites de sus aliados. Supongo que los Cameraman podrían usar los libros para adquirir esta tecnología por su propia cuenta. Pero es raro. Después de esto, en el episodio se sentó. Llega el Titán TV upgradeado. Y a diferencia de la última vez, esta vez sí podemos ver cómo interactúa con los Titanes. Tiene más facetas. Ya que lo vemos ayudando a estos o aceptando que no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse él solo a los Astro Toilets. Sí se lo ve un poquito cegado por la venganza y la humillada que le metió el G Toilet. Pero viendo que se aliaron con los Skibidi Toilets más adelante, parece que sí aceptó que sin los Skibidi Toilets no tendrían oportunidad. Así es, señoras y señores. El señor Boom lo ha vuelto a hacer. El Titán TV también tiene desarrollo de personaje. Pues se ve que ahora, aparte de ser más medido con eso de la arrogancia, ya tiene la cautela de los TV Men. Y como guinda del pastel, este le dice al Titán Speakerman que no puede perderlos a ambos antes de llevárselo. Él no tenía la necesidad de decir nada, pero parece que al igual que TV Woman, ahora muestra empatía. ¡Qué grande el Titán TV! Y bueno, luego de la llegada de los Astros, vemos algo que enojó a mucha gente. Los TV Men en el capítulo 76. Estos se comportan aún más insufribles que en sus anteriores perrinches. Pues esta vez, a pesar de que los Cameraman fueran quienes acabaran con los Astro Toilets, que están tirados en ese lugar, estos no les dan ningún valor, los ningunean. Dicen que se olviden de ellos, que son inútiles, que dejen de preocuparse por esas basuras inútiles. Al Big Cameraman que enfrentó el Astro Toilets le dice que se aleje, que son solo carne de cañón, que las muestras son más importantes. Esto simplemente es injustificable. He visto a muchos comentar que los TV Men tienen razón y que en una guerra las muestras son más importantes. Pero es que no es también el problema. El problema no es que los TV Men estén priorizando las muestras. El problema es que estos están humillando e insultando a sus aliados que hicieron posible en primer lugar conseguir esas muestras. No tiene ningún sentido que se pongan a hablar de esa forma. Simplemente son demasiado tóxicos. La única que se puede salvar es TV Woman que estaba apenada y parecía solo seguir las órdenes de posiblemente el científico. Estos TV Men incluso tienen el descaro de solo traer una de las muestras que se llevaron para los Cameraman y decirles que lo analicen arduamente. Después de que estos vieran como literalmente desmembraban al Big Cameraman que abandonaron ellos. La reacción de los Cameraman es razonable, aunque supongo que no muy lógica, viendo que tienen un ejército invencible y necesitan toda la ayuda posible. Así que sí, con todo esto dicho, queda clarísimo que los TV Men no supieron manejar la situación. Jamás debieron dejarse llevar por su toxicidad y ponerse a bardear a sus aliados en medio de una finche guerra. Simplemente un tremendo error que cometieron los que supuestamente suelen ser más fríos y analíticos a la hora de actuar. Ojo, si bien pienso que los TV Men son tremendos pendejos, supongo que los Cameraman también tienen ciertos rasgos que pueden haber hecho que las personas justificaran la ida de boca de los TV Men. Ya que los Cameraman desde los primeros episodios demostraron ser muy infantiles a la hora de enfrentar a los Skibit Toilets. Pues estos se ponían a bailar y a comer palomitas mientras se libraba una finche guerra. Esto podría haber enfadado a los TV Men quienes suelen ser más serios y nunca se ha visto bailar a uno. Así que podría explicar un poco el resentimiento que les tienen. Bueno, parece inevitable que se vaya a armar tremenda guerra civil de Discord. Lo único que podemos esperar es que el Titan TV, el owner del server de Discord de los TV Men, empieza a poner reglas más estrictas para que no anden de tóxicos. Posiblemente con unas cuantas nalgadas sus TV Men ya empiecen a calmarse las aguas. Y quién sabe, tal vez se arreglen sus problemas y por fin compartan la tecnología con las demás facciones. Así dejarían de ser tan inútiles y débiles como ellos mismos dicen. Como sea, ya hablé demasiado. Recuerden que tengo Discord por si quieren ver unos momazos o si quieren que los saluden en el chat general. Bueno, ya es todo.